La Policía Nacional del Departamento de Río San Juan, como parte de la estrategia del Muro de Contención Antidrogas, realizó la tarde de este martes en la Comunidad Los Chiles del municipio de San Carlos, una operación antinarcótico denominada Los Mochileros, donde se allanó la vivienda de Agustín Ramón Gudiel Mendoza de 50 años de edad, encontrando en uno de los cuartos del inmueble cinco paquetes rectangulares que al momento de realizar la prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 5.740.9 gramos. Dentro de la vivienda, al realizar el allanamiento, se localizan en el cuarto de Agustín Ramón cinco tacos rectangulares que al realizar la prueba de campo, la Policía Nacional le daba positivo a cocaína con un peso de 5.740.9 gramos. Durante el operativo ejecutado por miembros de la Especialidad de Droga Nacional y la de este departamento, se logró capturar en dicha vivienda a cuatro personas, incluyendo al dueño, quienes en las próximas horas pasarán a la orden del Ministerio Público para que enfrenten su debido proceso judicial. Dentro de la vivienda también se detuvo a Eliezer Justin García Barca, de 35 años, Silvio José García, de 37 años, y Esner Peña Pérez, de 29 años, los que en las próximas horas van a ser puestos a la orden de las autoridades competentes. La Policía Nacional reafirma los compromisos de seguir trabajando para garantizar la paz y seguridad a las familias nicaragüenses. Carlos Bravo, Multinoticias.